Hoy es un día maravilloso. Escoge ser feliz el día de hoy y todo te irá bien. Escoge sonreír y el mundo sonreirá contigo. Escoge amar y el mundo te amará de vuelta. Escoge bien lo que quieres para ti el día de hoy, dando lo mejor de ti. Vive la vida, una campaña de las Tardes del Sol.